Ahora se viene Peñarol, por lo que has visto del equipo de Forlán, ¿qué opinión tenés? Creo que va a ser totalmente diferente a lo que fue el partido en Curitiba. Bueno, por ahí el primer tiempo creo que lo controló muy bien, el equipo estaba corto, las líneas estaban muy cortas. La única que tuvo clara para Anaense fue la del cabezazo. Y bueno, ya después del segundo tiempo sí, ya fue otra cosa. Pero creo que el sábado va a ser un partido totalmente diferente.